Este asesino serial llamado Jeffrey Dahmer fue condenado a 936 años de prisión y en una entrevista dijo esto. ¿Quieres saber qué pasa por la mente de un asesino serial? O mejor dicho, ¿qué es lo que declaran cuando son entrevistados? Quédate a ver todo el video porque te presentaré 4 entrevistas a asesinos seriales. Número 4. Nicolás Cruz Nicolás Cruz fue el autor del tiroteo en la escuela secundaria donde estudiaba Parkland en 2018. Allí mató a 17 personas e hirió a otras 14. ¿Pero por qué lo hizo? Se dijo que tenía problemas mentales y que el fallecimiento de sus padres adoptivos un año antes de esta masacre había hecho que Nicolás, un aficionado de las armas, desencadene una locura. Es necesario recalcar también que Nicolás fue un estudiante problemático y siempre cargaba armas con él, pero increíblemente sus compañeros no le prestaron atención a eso. Ahora bien, cuando fue arrestado Nicolás enfrentó 17 cargos de asesinato y en una audiencia fue declarado culpable. En un principio iba a ser condenado a pena de muerte, pero solamente recibió cadena perpetua. Aquí una entrevista antes de que sea sentenciado. No, no, no. No, no. ¿Tiene queches o ضino a un señor? No, no? No, no. No, no. ¿Tienes que noches que hayan amigos? ¿Y lo llevando a la prioridad? Lo que los trajes de desiguales? ¿El golpe? ¿Qué es lo que haces? Tiene la verdad. ¿Qué es lo que sea? No, no. La otra parte de la policía es igualzica. No. ¿Y lo hace. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué te llamas? A burn, a kill, a destroy. Ok, a burn, a kill, a destroyer what? A anything ¿Para haberte burned, killed, a destroyer anything? ¿Qué te burn, a killed, a destroyed? Burned...just a fire... ¿Para qué? A a fire pit. Ok, ok, ¿qué más te llamas? ¿Te llamas? ¿Has habido animales? Sí. ¿Qué tipo de animals? Birds. ¿Birds? ¿Cuándo fue la última vez que escuchas la voz? Yesterday. ¿Y qué está la voz telling? Heard people. ¿Qué piensas de mamá? 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 Es que es mi kleinidad. ¿Tieneshythm Energie necesitas? ¿Él más? ¿Y qué piensas de mamá? Esther. ¿Qué piensas de mamá? Me parece que me hagan crazy for you and I don't care what other people think, like you're my brother, I love you, I want you to, you can't, why are you, can I hug him? Yeah, as long as he's here. I love you too, bro. I know you want to, bro. It's okay, bro. Número 3. Aileen Wuornos Aileen Carol Wuornos fue una asesina en serie estadounidense que admitió haber matado a 7 hombres. Años posteriores a estas muertes, esta criminal fue arrestada y ahí aseguró que los asesinatos habían ocurrido en defensa propia, ya que cuando ella ofrecía sus servicios sexuales, las personas intentaban aprovecharse de ella. Cabe recalcar que Aileen desarrolló un gran odio hacia los hombres a raíz de todas las agresiones y malos tratos que sufrió desde la infancia. Por ello, mató a todas sus víctimas que tenían algo en común, eran depredadores sexuales. Por último, fue condenada a muerte en 1992 y posteriormente ejecutada por inyección letal por el estado de Florida, aquí una entrevista previa a su ejecución. Yo estaba preguntando cómo vas a estar, ya sabes, a 9.30 mañana mañana. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien con eso. ¿Y cómo? Estoy bien con eso, pero, como dije, recuerda, les que saben que los policías sabían quién era después de que Richard Mallory murió. Me dejó prints en todo el mundo y lo cubrió y me dejó matar a los restos de los chicos para convertirme en un serial killer. ¿Has preparado por mañana mañana? Estoy bien con eso. Estoy listo. Estoy listo. Increíble el arrasamiento en el piso. Increíble el tránsito siendo inedible. Estaba tratando de hacer que me parezca a todos los tiempos. Estaba tratando de hacer que me parezca a todos los tiempos. Estaba tratando de la sala con tortura. Si me parezca, si me parezca. Estaba tratando de hacer que me parezca que estaba totalmente crazy. Y así, no me crezca nada de lo que tenía que decirle. Y luego me llevaba ahí si pudiera. Me sufrió tan mal. Estaba muy difícil de survive. Había muchos tránsos que intentaron murder. Tengo que limpiar toda mi comida. Y luego, no, 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 no. Y me quedé sin ti, por tres semanas. Tengo que morir. Pero, ¿estás bien ahora? No. 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 30 personas. Por más increíble que parezca, solo lo sentenciaron a 30 años, pero más increíble fue lo que declaró en este video. Se habla de varios muertos en todo, pero es una mala tensión. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? A veces las cosas que pasan, la plata, la ambición, de todo. ¿Vos matabas por dinero? A veces, a veces no. Depende de cómo es, cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijos, cuiden que sean como yo. ¿Tú recuerdas cuántas personas? Sí, no recuerdo cuántas mataron. ¿Quién está para contar? A ver, pueden decirle que mata vacas, cuántas vacas mata al día. No, no, eh. ¿Y qué circunstancias? ¿Te acuerdas? Algo... Yo no recuerdo, estaba tan drogado. ¿Pero esos momentos? Casi no recuerdo. Estaba, estaba totalmente drogado, pues. ¿Ahora ya te han detenido vos? Ya me han sentenciado, no sé qué quieren. Ya me han dado otra sentencia. ¿Qué más quieren? No les basta que ya tenga 30 años, nada más que me vaya a podrir en una cárcel, así. ¿Qué más quieren? Que me cuelga, así. Que por ese movimiento me mate yo, así, ¿no? Que no se le haga que saliera. Ni en sus sueños me iba a matar. ¿Qué puedo hacer? Esperar que pase el tiempo, ¿no? Bueno, pasaran los años igual. ¿Qué les puedes decir a todas estas personas que dicen? Que yo no puedo volver a su familia, de ninguna forma. Ni matándome yo, no. Ni aunque se derrame mi sangre igual. ¿De dónde? ¿De la tumba van a salir porque yo me muera? No, no, eh. Pero aunque sea tan cruel, así. Y sea frío, no sé. Pero es la verdad. Ni que yo me sentencien 100 mil veces o me pudre yo en la cárcel o muera yo en la cárcel. O me mueran o me maten, ¿no? Sus familias igual van a estar en el cajón, igual nomás. ¿Ve? No hay una maquinita al tiempo a que yo vuelva y... Ah, no, no, por favor, no les mates. Y me vuelva a decir yo que no les maten, ¿no? Número 1. Jeffrey Dahmer Jeffrey Lionel Dahmer era conocido como el caníbal de Milwaukee. Fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 adultos varones entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar la necrofilia y el canibalismo. El año 1991 fue clave ya que la policía fue a inspeccionar en su departamento, encontrándose con una escena de terror. Descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Jeffrey intentó huir, pero fue detenido. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, para que así solo vaya preso a una cárcel especial para enfermos mentales. Pero todo cambió por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 936 años de prisión de los que apenas solo cumplió un par, ya que fue asesinado en la cárcel por otro preso. Aquí una entrevista que le realizaron antes de su muerte. I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to, I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right, right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. It's a process, it doesn't happen overnight when you depersonalize another person and view them as just an object, an object for pleasure instead of a living, breathing human being. It seems to make it easier to do things you shouldn't do. You do sound, though, like the kind of person who could have said to himself, this is wrong, I must stop. I always knew that it was wrong, but after the first, the first killing was not planned. Why did you photograph them? It was my way of remembering their appearance, their physical beauty. I also wanted to keep, if I couldn't keep them there with me whole, at least I felt that I could keep their skeletons. And I even went so far as planning on setting up an altar with the ten different skulls and skeletons. And what was the purpose of the altar going to be? As a sort of memorial. A point where I could, I don't know, it's so bizarre and strange, it's hard to describe. A place where I could collect my thoughts and feed my obsession. When the bodies were still in your apartment, there was no time when you would see them and say, this is grotesque, what have I done? There were times, there were times, but the compulsive obsession with doing what I was doing overpowered any feelings of revulsion. I started having these obsessive thoughts when I was about 15 and 16, and they got worse and worse. What were your fantasies about? They were sexual fantasies of control, power, complete dominance. They became reality. Was there pleasure in that fantasy? There was excitement, fear, pleasure, all mixed together. I was branching out. That's when the cannibalism started. Eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. At first, it was just curiosity, and then it became compulsive. I love it. 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 ¡Gracias!